¡Disney es magia! ¡Es dimensión! ¡Disney es magia! Bienvenidos a un universo de fantasía, música y entretenimiento inimitables. El mundo de la video colección Disney. Para reconocer su autenticidad, busque la firma original Disney o Walt Disney en la tapa del videocassette y el simpático holograma de Mickey en el homo. Solo así se estará llevando los videos originales y completos de Disney que usted y su familia se merecen. Fíjese bien, en casa se lo van a agradecer. ¡Se mueve! ¡La barra! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Hola, hola, hola amigos! ¡Estoy de vuelta! ¿Qué tal? ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Un momento! ¿También está en esto? Eh, disculpa muñeco de cuerda. ¿Qué sería Toy Story 2 sin el gran Boss Life Year? Una gran película. Toda la magia. Toda la música. La obra maestra. Uno de los más grandes clásicos de Walt Disney llega ahora en video. La Cenicienta. ¡Y mira eso! Ahora podrás disfrutar una de las historias preferidas de todos los tiempos una y otra vez. Va a haber un gran baile. Eso quiere decir que también yo iré. Con todos los personajes de siempre y de quienes te volverás a enamorar. La encantadora Hada Madrina. Las celosas hermanastras. La malvada madrastra. ¡Cenicienta! El más adorable grupo de ratoncitos. Cenicienta, Cenicienta. Pronto, pronto, Cenicienta. Y el joven y apuesto príncipe. ¡El príncipe! Quien descubre el verdadero amor junto a Cenicienta. Es un mágico sueño hecho realidad. Comparte este maravilloso clásico de Walt Disney, La Cenicienta. Solo por tiempo limitado. ¡Prepárate para ver Toy Story 2! ¡Ya muchachos! ¡No hay monos en la costa! Disfrutando de uno de tus videos favoritos. ¡Ya llegaron! Disney y Pixar traen para ti el video Toy Story. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Diviértete con Woody. ¡Hola! Y paz. Guardián espacial. ¡Tú eres un juguete! ¡Juguete, juguete! Dos héroes dispuestos a todo, menos a entenderse entre ellos. ¿Cómo te atreves a abrir el casco de un espacial en un planeta no explorado? Mis globos oculares pudieron haber saltado de sus cuencas. ¡Pasa aquí! Pero ahora ellos son invitados al mundo real. Donde las reglas del juego... ¡Lo hizo otra vez! ¡Contrapejo! ...indican que la acción no se detiene. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! Es un video lleno de risas. ¡Mira, Cam! ¡Soy Picasso! ¡No entiendo! Algo de romance. ¿Qué te parece? Sí, consigo a alguien que vigile las ovejas esta noche. Y miles de aventuras. ¡Encendí el cohete! ¡Los cohetes están! Ahora tienen que ser amigos para sobrevivir. ¡No tú eres un juguete! ¡Usa atracción de karate! Así se controla el ganado. No te pierdas esta espectacular historia. A la venta solo por tiempo limitado en las mejores tiendas del país. ¡Toy Story! ¡Solo en video! Vas, ¿quiere subir y darle una mano? En el Walt Disney World Resort de la Florida, los sueños se convierten en realidad. Un mundo de fantasía, magia y diversión lo esperan. ¡Viva la fantasía en el Magic Kingdom! Descubre el futuro en Epcot y emociones y con la acción de las películas de los Disney Studios. Y en la primavera de 1998, también podrá aventurarse dentro del mundo de los animales. Con la apertura del nuevo Disney's Animal Kingdom. Para refrescarse, escoja entre tres parques acuáticos y claro, desfiles y fuegos artificiales, música en vivo y shows todos los días del año. Cada día es diferente. Si quiere relajarse o si quiere buscar nuevas aventuras, Walt Disney World se lo ofrece. Fabulosos hoteles, magníficos restaurantes, recreación, compras, tanto que ver y hacer que necesitará varios días para poder verlo todo. Para más información y reservaciones, llámenos solo en Walt Disney World, fantasía, magia y diversión.